Lo que tiene que tener el señor Paco Núñez claro y además puede estar tranquilo porque el presidente Emiliano García Page, el presidente de esta región, está trabajando, dialogando, sentándose con las diputaciones provinciales de la región para llegar a un acuerdo, un acuerdo post-COVID, precisamente que contemple a los ayuntamientos de nuestras provincias y de nuestra región. Un acuerdo que se sumará a los acuerdos ya firmados en ese pacto de la recuperación de Castilla-La Mancha en el que el Partido Popular no está. Un pacto más, en este caso con las diputaciones provinciales, que se sumará al pacto que esta región ya ha firmado, tanto con partidos políticos, insisto, en el que no está el Partido Popular y, desde luego, con agentes sociales de nuestra región.